Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Y en mi estilo ya en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como un loco Te fui al cama Pero no te...